hola amigos hola jugadores del world of warcraft aquí estamos que vamos a buscar un material que bueno tal vez ahora se ha vuelto menos necesario para algunas profesiones pero aún bueno pues puede ser interesante para subir la profesión de cocina en este caso buscamos los bancos de sabiolas y donde estamos pues hemos venido a una zona de río que cruza el norte de la vega tuercespina aquí lo estáis viendo en el medio de este mapa ahí donde tenemos la flechita cruza un gran río y aquí es donde vamos a encontrar muchos bancos de pesca de las sabiolas y bueno pues ahí enfrente lo tenemos vamos a pescar un poquito y bueno pues no nos va a ser difícil encontrarlo porque aquí donde yo mismo estoy estoy viendo más más puntos de pesca de este pez aquí lo vemos a viola cruda que nos pone restaurata total necesita ser de nivel 10 muy bien está este pez este material pues sobre todo lo vamos a necesitar para recetas de cocina de bueno pues recetas de cocina que vamos a encontrar de nivel bajo si nos acercamos a lo que es la costa ya encontraremos otro tipo de bancos de peces entonces bueno principalmente pues ya sabéis a lo largo de este río encontraréis este material espero que este vídeo os haya sido útil un besito y hasta pronto